Hoy nos toca a las diez. Comenzamos con un segmento esperanzador. Para la vida. La licenciada Beatriz Goldberg nos visita una vez más con su libro ¿Cómo recalcular tu vida a cualquier edad? Beatriz, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Un placer por volver. Así que acá estaba viendo un... Usted puede ser... Usted también puede ser Albert Einstein. ¿Por qué yo quisiera ser Albert Einstein? Suponiendo que ser Albert Einstein debe ser algo bueno. ¿Por qué yo? ¿Me entendés? Porque siéntase en una de esas la vida. El tipo era miserable, se levantaba tarde. Cada uno. Era un archivo. Insufrible para tratarlo. Pero queda como que no. Como que el tipo es la quinta esencia de la inteligencia. Bueno, quiero ser Albert Einstein. Claro. Bueno, esta es una metáfora que justamente uno puede lograr todo lo que quiere cuando uno realmente lo visualiza y hace algunos tips y trabaja la inteligencia emocional espiritual que yo hablo, como para llegar a eso. Una inteligencia, pero no hablo del tipo de Einstein, porque a él le iba mal en el colegio, no es que le iban bien los números. Pero justamente hablo como que él era un chico distraído, casi lo echaban del colegio, no tenía ningún apego a nada, no le gustaba nada especial aparentemente para la gente y descubrió cosas. Por eso yo hablo de esta inteligencia emocional espiritual que te hace seleccionar poder hacer bien giros en tu vida, poder elegir qué trabajo, qué pareja, qué tipo de alimentación, qué tipo de postura y actitud tenés ante la vida. Todo esto te hace que vos puedas desarrollar tu vida a tu estilo, a la mejor versión de tú mismo. Por eso doy el ejemplo de él, porque es justamente el antípode, la antípoda de, digamos, de lo que sería el nerd, que diría todos. Pero, Beatriz, ¿por qué surge esta cuestión de suponer que la gente no vive la vida que quiere vivir? ¿Viste? Porque queda como el, bueno, reformulá. Entonces vos decís, a ver, tengo 70, tengo 50, tengo 40. Es verdad, no he vivido la vida que quiero vivir. Y en una de esas, yo digo, no sé, perdón, que interrumpa, que hable mucho yo y poco ustedes. Sí. Pero esta circunstancia de, yo conozco particularmente una persona que le gusta ser viejo. Y dijo, ¿sabés qué? Me empecé a sentir bien cuando empecé a ser viejo porque yo quería vivir esta vejez. Claro, bueno. Bueno, la vejez y, digamos, después de los 60 años, justamente, el otro día hice una nota para eso. Es una etapa donde vos podés elegir y tenés mucho más paciencia. También tenemos la experiencia, ¿no? Y una juventud acumulada que uno tiene a lo largo de la vida. Vos podés elegir, está bien lo que vos decís. Porque hoy en día hay otra longevidad, es nueva esta longevidad. Claro, a veces como que... Y acá la trabajo, por eso te digo, no todos están descontentos con todo. Acá yo hablo de algún aspectito que vos tenés. Porque todos tenemos algo que decimos, quiero cambiar, pero siendo yo mismo y no, por eso, no quiero que nadie deje su esencia. Porque cada uno de nosotros es único y irrepetible. Si vos decas tu esencia o yo deco la mía, pierdo mucho. ¿Por qué? Porque soy yo. Pero dentro mío a veces quiero hacer un cambio saludable en la alimentación, puedo tener una actitud proactiva, puedo dedicarme más a los nietos, puedo dedicarme más a ver una película que antes no tenía tiempo. O sea, puedo dedicar y elegir lo que puedo, pero está bien. Pero contento de sí mismo. Yo tengo la actitud, no hay feliz. Es como no llegar a un lugar de, ay, no aguanto más, tengo que reformular. Ya cuando llegaste a ese nivel, ya olvidate, ya no hay nada que te salve. No, 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 eso. Por eso es muy bueno que me dejás justamente hacer el descargo, que no hay que reformular todo, sino algún aspecto que cada uno, incluso hablo que si hay dos aspectos, no pueden ser los dos simultáneos. Vos no podés hacer dos cambios simultáneos. O sea, no podés armar pareja, mudarte al mismo tiempo. O sea, podés hacerlo, pero en algún lugar va a ser un despilote. Por eso. Pero una pata en la mesa no la haces bien y vas a estar en la queja, esa queja que es desvitalizante. Ahora, vos nombrabas el segmento etario de los 60 años, en donde, bueno, estás parado en un lugar en donde probablemente el tema hijos esté resuelto, el tema padres también. Nunca está todo resuelto. Nunca está todo resuelto. Pero con resuelto decís, bueno, mirá, tengo dos hijos de 30 y 22. Bueno, mirá. Claro. Sí, consejo, pero ya después soltá, volá, hacés la tuya. Sí, suelta ni buena, pero algo, algo tienen. Por supuesto. Pero digo, esa cuestión de rangos etarios más bajos. Es decir, podés reformular o tal vez necesitas reformular algo a los 20. Claro que sí, claro que sí, a los 20 también. Porque hay gente que siente que fracasa si hace un cambio o hace un clic. Porque siente que si tiene que cambiar es porque está fracasado, porque le fue mal o se separó o no sé, o cambió de carrera o del trabajo. Hay gente que patea el tablero, no totalmente, porque yo no soy, digamos, la que dice que hay que patear todo el tablero. Hay que patear una parte, pero tener una idea, una ideología de qué hacer después con esta parte, porque no es cuestión de derivar todo sin tener una idea, una construcción. ¿Y la pandemia aceleró estas inquietudes de querer decir, basta esto, no lo quiero más? Claro. Acá empiezo el libro justamente con el tema de que después, justamente fue un tema de gran movilización. La gente empezó a cuestionarse todo, todos los cambios. Fíjate el trabajo a remoto de mucha gente, fíjate el valor de la familia, de los afectos, de los amigos. Hay un montón de cuestiones que la gente se dio cuenta. La salud, el caminar, fíjate los bares como están llenos, los lugares de encuentro. Después de que la gente tuvo abstinencia de esto, empezó a valorar más. O sea, y hay un cambio y hay una... Yo siempre hablo que hay que tener una actitud plástica como los abdominales. La gente hace fitness, todo, pero la parte física. Pero la parte psíquica también tenemos abdominales mentales que tenemos que laburarlos bien para poder hacer cambios y modificaciones. ¿Y qué lugar se le da al tercero en este caso? Porque yo pienso que hay gente que es mucho más resolutiva, que dice, bueno, cambio esto, me separo, cambio de laburo, me voy a vivir afuera. Pero cuando ya hay un tercero, hijos, pareja, padres en el medio, que muchas veces no digo que conspiran contra, pero que son una especie de piedra en el camino para ir a ese cambio. Bueno, vos podés aliarte con eso y ver qué cambios podés y paulatinos. Y se puede porque siempre hay un otro. Todos tenemos otros. Es muy raro que alguien esté aislado totalmente. Habló de tener empatía con el otro, con la pareja. Bueno, hay que negociar. Se negocia, se ve. Primero tenés que estar tranquilo y vos, viste, bien sólido en lo que vas a hacer. Por eso digo, tenemos que ajustar todos los tornillos bien. Y después ajustás con los otros perfectamente. Porque a veces uno le echa la culpa al otro, que el otro no quiere. Y en realidad es uno el problema. Yo lo veo en la terapia con la gente. Bueno, yo no quiero, bueno, yo si no tendría hijos hubiese hecho esto. Bueno, ahora están grandes, por ejemplo. Y lo estás haciendo. O yo haría gimnasia si tendría tiempo. Cuando uno tiene tiempo, elige, fijate, lo que uno quiere. Nunca elige lo que, ¿me entendés? O sea, lo que te gusta te haces tiempo. Aunque tengas, qué sé yo, 24 horas ocupada, te encontrás ese segundo. Sabés que en un momento hay este actor afrodescendiente que hace... Uy, es famosísimo. Está en todas las películas de Tarantino, en Avengers... Samuel Jackson. Samuel Jackson en un momento agarró y cada vez que le acercaban un guión o un laburo, el tipo decía, me encanta, me gusta. Lo que sí te digo, hay dos horas del día que yo juego al golf. Una hora previa al golf, las dos horas del golf y una hora posterior. Hay dos horas que yo le dedico al golf. ¿Querés filmar igual? Mirá que yo a las dos de la tarde, esté la escena como está ahí, yo me voy a jugar al golf dos horas y después vuelvo. Y ahí está bien, porque sos Samuel Jackson y otra que la estatua de Gallardo. Entonces, sí, vos debes decir, che, imponés condiciones. El tema es cuando no tenés cómo imponer tus condiciones. Qué sé yo, gente que hizo una promesa y quiere correr la maratón. Pero no tiene muchos horarios para entrenar. Entonces, se levanta una hora y media antes, durante una X cantidad de tiempo, para correr, bueno, ahí ya la vocación es muy grande. Por eso caigo en que la vocación de cambio... La vocación de cambio, claro, y yo hablo de la pasión también. La pasión que tenés por la cuestión hace que vos te encuentres tiempo para todo. El asunto es que vos no te encontrás para lo que no querés. Siempre uno deja pasar y le echa la culpa. Hay ciertos prejuicios y mensajes de uno propio que son boicoteantes. Que vos te haces la vida más difícil y te pones metas irrealizables. El asunto es que vos puedas tener esa pasión por lo que te gusta o porque querés cambiar y te encontrás como. O no puedo comer saludable porque no, porque es caro. No, no es todo caro. Hay un montón de recetas económicas, fáciles, que uno puede hacer. ¿Todo lleva tiempo? No, no lleva tanto tiempo. A veces el tiempo que te sale recalentar algo, te hace algo. Tratemos de construir, Beatriz, pongamos por caso que yo soy un paciente de estos que te dice, si yo tuviera tiempo, iría a museos. Si yo tuviera tiempo, entonces vos me decís, bueno, ok, mientras tanto, ¿qué esquema podría armar yo para el día que tenga tiempo? Porque después cuando tenés tiempo, decís, ay, no sé lo que hacer ahora. Claro, bueno, vos tenés que saber administrar tu tiempo, tenés que administrar tu tiempo con cariño, con pasión y con una, digamos, hay tips como para poderte en actitud proactiva, pero tenés que, por supuesto, organizarte. Con organización se puede absolutamente todo. Lo que pasa que a veces vos, sin querer, te boicoteás no hacer lo que vos no querés, como yo digo siempre. O sea, por ahí vos te organizás y si no lo haces es porque no quisiste. Por algún motivo le tenés miedo, trabajamos esos miedos. Porque muchas cuestiones uno no hace por miedo, por miedo al cambio, por miedo no lo voy a hacer bien, para esto no sirvo. Bueno, hasta para un trabajo te podés asociar con alguien que haga el complemento de esto que te falta. Y renunciar a algo, renunciar a algo, ¿no? De eso de lo que no tenés tiempo, también es una decisión. Claro. Te puede doler y todo, pero decís, bueno, mira, renuncio a dieta. Pero no me quejo. Renuncio a ser abogado, renuncio a separarme de mi pareja e ir a buscar a la persona que realmente ahora me mueve el piso. Bueno, renuncio. Pero, por ejemplo, está muy bien lo que vos decís, pero no tomarlo como renuncio, sino que voy a dejar de hacerlo porque tomé la determinación que para mí lo más favorable y lo mejor para mi vida es hacerlo. Pero si no renuncio y me quejo todo el tiempo, es una energía desvitalizante. Sí, claro, obvio. Y la queja constante melancólica argentina de yo hubiera, hubiese hecho, si hubiese sido así o hubiese, entonces eso no sirve. Si vos no te quejas y lo aceptás, lo tenés que tener como una aceptación, como un agradecimiento que lo tenés y no lo querés cambiar. Si vos no querés, no tenés por qué cambiar la pareja. Por ahí podés cambiar algo de la pareja y no renunciar a la pareja. Porque a veces es fácil también renunciar y descartar todo. Por una vez descarta, esto no sirve nada. No. Por ahí puedo hacer un cambio dentro de la pareja, algo que yo tengo el prejuicio que no lo puedo hacer y que el otro no quiere. Y por ahí el otro está chocho y esperando hace años que yo haga ese cambio. Pero no quejarnos. La queja es lo peor que puede haber. Todo se reduce a contar las cosas, ¿no? Pareciera. O sea, no esperar a que te hinchen las pelotas del todo, sino decirle a un momento, che, mirá. Claro. A mí me gustaría que guarde los calzoncillos en su lugar. Y eso me pondría muy bien. Bueno, pero si vos... Porque yo guardo mis calzoncillos en mi lugar. Bueno, pero si vos no lo guardás y al otro le molesta y no te lo dice, va acumulando bronca y después se enoja por otra cosa. Y después te grita por otra cosa. No, pero sí, sí, está claro. Entonces nosotros tenemos que darle a cada cuestión su nombre, pero poder ir hacia el objetivo. Y cuando aceptás tu propia miserabilidad, digo, no sé, yo agarro y digo, vaya, sí, soy mal compañero de trabajo. Lo sé, lo disfruto, me siento cómodo, bánquenme. O sea, como que yo reformulo y digo, bueno, sí, tengo esta miseria. Bueno, la llevo adelante. Bueno, hay que trabajar la autoestima y ver. Y hay que ver por qué uno es así. Si uno no le molesta tanto al otro, o sea, si hay algo que molesta tanto al otro, pero de verdad podrías ver qué cambio hacer. Pero también tenés que estar contento con vos mismo. Trabajamos la autoestima como para que vos puedas estar bien. Y decirlo como una decisión y no como un prejuicio. Porque yo soy así y así soy yo. ¿Viste? Bueno, pero hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Hay un montón, ¿eh? Yo soy así. Hay un montón. A mí nadie me cambia. Hay un, perdón que me ponga muy Víctor Hugo Moralesco, un soneto que yo siempre confundo, de Baldomero Fernández Moreno con otro tipo, y es el otro tipo el que escribió el soneto, que termina diciendo lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Entonces como diciendo, bueno, mirá, la brillantez que yo pueda llegar a tener se alimenta de esto oscuro que yo no te muestro. Y esto oscuro es lo que a mí me pone en un lugar superior al otro. Entonces esto oscuro yo no lo voy a cambiar. Bueno. Y soy así. Entonces, si yo reformulo y digo, che, mirá, ¿sabés qué? Durante mucho tiempo quise ser un tipo agradable al resto. Pero esta energía que yo gasto en ser agradable me opaca la brillantez que yo tengo por otra cosa. Y bueno, y decido ser un miserable. Bueno. Y lo reformulo de esa manera. Bueno, podés reformularlo. Pero también podés cuestionarte por qué uno es miserable y no puede... Digo miserable, una miserabilidad. Ya sé, pero por ahí podés hacer un cambio que te hace bien a vos y bien al otro. Porque a veces no es tanto. Uno está estático a veces. La gente se... Viste como las estatuas que se congelan, esas que ves, esas personas vivientes, esas estatuas vivientes que están quietitas. Y vos decís, ¿cómo puede estar así? Bueno, eso no da movimiento. Y la vida es movimiento y transformación. Vos no sos el mismo. No te bañas todas las veces en el mismo río. Ya que te gusta la forma. No, sí, sí, claro. Como era Clito, decía. Bueno, uno no está en el mismo río. Entonces vos, el río es distinto. Vos sos distinto. Tuviste la experiencia de ayer, que hoy la tenés, ayer no la tenías. Vos sos una persona que... Todos somos personas que nos transformamos tanto y no nos damos cuenta. Y uno tiene miedo a la transformación. Uno le genera miedo al cambio. Miedo al miedo. Miedo a dejar de ser uno mismo. Todo el mundo siente, dejo de ser yo y ¿qué pasa? Es un prejuicio. Por eso hablo de la inteligencia emocional y espiritual. Y el miedo, Beatriz, el miedo al éxito. Perdón, chicos. El miedo al éxito, ¿no? El miedo... A ver, porque uno dice el miedo al éxito suponiendo que va a ser exitoso. Pero voy a reformular. Pará, y si me va bien... Y si era la solución... Mirá si era esto, boludo. Y estuve 15 años diciendo que no. Entonces, ante la duda, como quiero tener razón... Te boicoteas. Claro, boicoteo y digo, no, no, no. Este cambio no era para mí. Lo voy a hacer mal. Claro, por el miedo. El miedo es el que... A que digas, era esto, era por acá. Y el miedo al éxito, justamente, hablamos de esto. Hay gente que vos decís, ¿cómo está tan mal, tan angustiado si tiene todo en la vida? ¿Tiene el éxito? Tiene todo. Lo que pasa es que uno tiene miedo de perder eso y después quedar sosteniendo el éxito. Por eso a mucha gente le cuesta recibirse o terminar una, no sé, carrera, casar. O sea, hay que sostener después el amor, hay que sostener el éxito, hay que sostener bien un hijo toda la vida. Es como que por ese miedo a no sostener, es como que te boicoteas y para que no llego alto, así después total bajito estoy más fácil. En algún momento estamos hablando de cosas un poco etéreas, espirituales, que tienen que ver con movilizaciones internas. ¿Qué pasa cuando salimos y chocamos con la guita? Bueno. Salís y decís, bueno, mirá, ahí. Chicos, lo que están hablando con la licenciada es maravilloso, pero ¿sabés qué? Yo si no laburo de 8 de la mañana a 10 de la noche, no morfo, no pago los impuestos, no pago el alquiler, no pago las expensas. Digo, hay un momento en donde te convertís en un autómata y decís, bueno, callo, ¿no? Callo, no callo de callar, sino que se arma el callo en la piel, en el cuerpo, y bueno, dale, voy, me lo banco y voy, y bueno, y veré si en algún momento soy feliz. Igual podés hacer pequeños cambios, porque yo hablo de tener una actitud positiva mucho, y cómo tenerla. Se puede tener la actitud positiva, hagas lo que hagas. Podés tener el trabajo que tengas, la familia que tengas, porque fíjate que hay gente que no es que le va fácil, y sin embargo logra muchos objetivos fuertes. Hay historias inspiradoras todo el tiempo. Sí, claro. A mí me viene un montón de gente con unas historias terribles, y hacen todo lo que pueden, trabajamos y salen airiosos de un montón de situaciones. Hay gente que viene con una vida fácil, cómoda, te vinieron buenas comodines en tu vida, tuviste buenos padres, buenos maestros, te enseñaron bien, aprendiste todo. Tuviste cuestiones externas, positivas, fáciles, pero tu vida no la pudiste canalizar. Y a veces justamente las crisis, yo les doy la bienvenida, porque te hacen, justamente, te hacen esos callos en la vida, y te hacen el poder de resiliencia. O sea, cuanto más difícil tu vida a veces aprendes, tenemos que o amigarnos con lo que aprendemos, o lo tiramos todo. Pero la verdad que ya que la pasamos mal en ese momento, y sostenemos un problema, una crisis fuerte, ni que hablar los argentinos en lo económico. Bueno, de eso del dinero tengo para otro libro. Sí, claro. Dime cómo te llevas con tu dinero. No, no, ya lo tengo. Ah, ya lo tengo. Dime cómo te llevas con tu dinero y te diré quién eres. Pero hay toda una actitud frente al dinero. Sí, claro. Hay gente que tiene todo y le parece que no tiene nada, que le falta. Y hay gente que le falta y se siente muy rica y muy llena. O sea, lo importante es la actitud que vos tenés entre la vida. No hay una realidad externa solamente, sino como vos la ves. Y esa actitud te hace ser ganador o perdedor o hacedor también, más que nada. Yo voy mucho a que uno sea hacedor en la vida, que uno haga. Porque podés tener la peor realidad de tu vida, pero podés aprender y sostener. Por eso te digo que yo siento que cada uno es importante en lo que hace. Y cada uno de nosotros somos piezas fundamentales. La pandemia ayudó justamente a resaltar y a sacar. Vos sacaste aspectos tuyos que sentías que no había. Hasta las parejas algunas me dijeron. Descubrí en el otro algo que ni pensé que sabe una habilidad perdida o una... Yo creí que esta persona no tiene humor y la tuvo. Yo pensé que esta persona no... Yo igual estoy... Perdón, ¿eh? Venían preguntar vos y después yo tengo una cosa con... No, te quería preguntar por la mirada ajena. ¿Cómo influye? Porque estamos llenos de mandatos que tenés que estudiar, casarte y pasa el tiempo y seguimos con el mandato. Sí. Los mandatos vamos a tener que reverlos, hacerlos tuyos o no. O mandarlos a la miércoles. Pero hay mandatos que son frenadores, que te hacen un pie en el freno y no podés avanzar. Porque te hacen... No puedes, no intentes. La vida... El país está horrible. No hay plata. Bueno, lo de la plata es un frenador tan grande. O este trabajo no es para vos. Hay tantos que se van. O tu hijo... O vos no sabés nada de números. Nunca. Y vos por ahí después podés aprender números y te va bárbaro. Por ahí le tenías miedo a los números. Pero bueno, esos frenadores, eso que te va la mirada externa, los padres, los maestros, los hago propulsores. Yo los hago acá propulsores. Ese es un... Lo meto en un capítulo también. Ahí estamos. Entonces, Beatriz, te agradecemos enormemente. Acá tenemos... Nunca es tarde. ¿Sí? Para cómo recalcular tu vida a cualquier edad. Nunca es tarde. Estamos obligados, Sandy. Totalmente. Tenemos que cambiarlo. Estamos obligados. Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más de hoy.